hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador gracias por estar acá muy amables de su parte como siempre pidiéndote que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo este canal recuerda suscríbete comparte y activa tu line para que el vídeo se haga viral se haga tendencia y así lleguemos a más público señores que ahuevada la mandaron a la mierda hermanita toca el piano a la marcela villatoro se la llegó de bravita y la bajaron de un solo cachimbazo de esto y más estaremos hablando a continuación pero antes que todo veamos esto vídeo del presidente Nayib Bukele reunido con Elon Musk tienen 49.1 millones de vistas o de visualizaciones el mandatario salvadoreño y Elon Musk han interactuado en las redes sociales x donde también acordaron que su próxima reunión podría transmitirse en vivo y en directo y a todo color el vídeo que publicó el presidente Nayib Bukele tras su reunión del pasado 20 de septiembre con el empresario tecnológico Elon Musk en texas eeuu ha obtenido un total de 49 millones de visualizaciones en la red x las publicaciones del presidente obtuvo más de 15 mil de publicaciones y más de 111 mil me gustas el mandatario salvadoreño acompañó en el vídeo con el mensaje fue un placer pasar varias horas hablando con una de las grandes mentes de nuestro tiempo y lo más y recibió la respuesta del man del magnate del origen surafricano quien le sugerió transmitir en vivo la próxima reunión que sostenga junto creo que la gente le encantaría escucharla expresó y lo más el sábado el presidente Nayib Bukele demostró estar de acuerdo con el empresario dueño de la red social x y de la empresa de autos eléctricos tesla pese a que aseguró que a muchos les encantará escuchar su reunión en vivo y a otros no tras la primera reunión que tuvo el presidente Bukele con Elon Musk el magnate resaltó que el salvador tiene un líder asombroso y bueno mientras esto y esto tiene enojado a los rabiosos a los sin oficios de la oposición que sólo son buenos para criticar para señalar y ahora dice allá andan diciendo que el presidente Nayib Bukele se reunió con Elon Musk para promocionar su café imagínense ustedes así todos los así están los rabiosos entre otras cosas resulta contese que la señora Marcela Villatoro anda chillando por todo adelante producción participación ciudadana de verdad que permitieran que miembros de la sociedad civil pudieran estar presente dentro de la comisión y en los medios de comunicación que la mayoría pudieran estar presentes dentro de la comisión porque sólo algunos pudieron estar presentes que se permitiera la academia las universidades poder emitir opinión acerca de las de los candidatos que se han presentado tampoco por ejemplo asociaciones tenían algún tipo de intervención que querían hablar y no se les permitió esto es práctica participación ciudadana de verdad que permitieran que miembros de la sociedad civil pudieran estar presente dentro de la comisión que en los medios de comunicación que la mayoría pudieran estar presentes dentro de la comisión porque sólo algunos pudieron estar presentes que se permitiera la academia las universidades poder emitir opinión acerca de las de los candidatos que se han presentado tampoco por ejemplo asociaciones tenían algún tipo de intervención que querían hablar y no se les permitió entonces prácticamente es lo mismo sólo hacer el proceso de entrevistas no se hizo por ejemplo la ponderación de decir bueno este es el currículum que hemos visto de las personas si tiene maestría tiene tantos puntos si tiene doctorado tiene más puntos si tiene desempeño judicial tiene más puntos si esta persona ha trabajado en el órgano judicial tiene tantos puntos si ha estado en el libre ejercicio de la profesión tiene tantos puntos nada de eso se vio dentro de la comisión entonces todo ese estudio de verdad hizo falta así es que es una situación lamentable y claro porque los abogados no fueron a votar porque no se sentían representados por los candidatos que ellos entonces si se hubieran presentado personas que mostrar más grado de independencia yo creo que hubieran ido más abogados a presentarse lo que pasa es que esa es una de las limitantes con las que nos encontramos en esta vez y pues qué más podemos hacer más que esperar que al final en un grado de conciencia puedan elegir personas técnicas mire yo sí vi algunos candidatos que eran muy buenos porque no vamos a decir que todos eran malos al contrario habían personas muy buenas habían miembros que eran personas que se habían dedicado por completo a la cadena de personas inteligentes preparadas con gran currículum que por supuesto que merecen estar ahí pero al final cuando vamos a saberlo hasta ahora por la tarde en el caso nuestro no se nos ha compartido absolutamente ninguna información ni de quién podría ser ni a quién tienen bueno ahí pudimos ver donde la señora marcela villatoro la legisladora de arena marcela villatoro expuso que en el proceso de entrevista de los candidatos de magistrado de la corte suprema del salvador hizo falta presencia de diversos sectores últimamente como que la señora marcela villatoro se ha dedicado a andar dando lástima como que quiere llamar la atención a sin oficio entre otras cosas también marcela villatoro diputada del partido de arena afirma que las disposiciones especiales para la promoción y otorgamiento de incentivos fiscales para el fomento del desarrollo de proyectos inmobiliarios de altura no es una iniciativa viable para los sectores con menores posibilidades y económico sostuvo la sin oficio vamos a escuchar lo que dice tu tía que últimamente han dado como como maría magdalena o como la llorona de méxico solo llorando por todo la muchacha como que ha llegado al pleno a mocos tendidos regalen un pañuel a tu tía bueno la verdad es que esta propuesta que presentaron ellos no es algo que sea beneficioso para la gran mayoría de salvadoreños el 88 por ciento de las familias salvadoreños realmente tienen un salario mucho menor de los 500 dólares que realmente no pueden pagar un tipo de vivienda ellos nos decían que no sólo era para habitaciones sino para cualquier otro tipo de inversión sin embargo las inversiones que ellos están hablando de edificios mayores de 35 pisos no son para la habitación o vivienda de la mayoría de salvadoreños el 60 por ciento de los salvadoreños que viven en una situación de hacinamiento y el 90 por ciento viven en casas donde no se encuentran en una situación digna por eso nosotros presentábamos esta iniciativa que lo que busca es que se pueda permitir que no se pague el impuesto sobre la renta para la construcción de vivienda de interés social hasta los 150 mil dólares esto sería beneficioso ya que ahí sí van a poder tener oportunidad todos los salvadoreños de poder tener su vivienda de forma digna y que se puedan construir en lugares importantes donde no se encuentran menos cabos su vida y es que hemos visto también la construcción de viviendas en el que la población ha visto que se encuentran por ejemplo en lugares a donde son de riesgosos donde hay quebradas a donde están en situaciones deplorables y eso es lo que nosotros queríamos cambiar con esos incentivos para que se construyan en zonas donde la gente pueda vivir de una buena forma y no sus vidas corregan algún tipo de situación vulnerable no nos apoyaron nuevamente los diputados de nuevas ideas porque porque ellos quisieron aprobar estas construcciones de 35 pisos o más y para para ayudar real que tiene más si esto es lo que lo que están buscando el que tiene más que pague y el que tiene menos él no les están ayudando ni solventando sus problemas aquí la gente que puede construir ese tipo de edificaciones puede pagar la renta pero la gente que no tiene casa que necesita apoyo económico ellos no pueden pagar esas casas que ellos van a construir en esas edificaciones de 35 pisos esa gente no lo va a poder tener no va a poder requerir porque no le alcanza y por eso decíamos también bueno si quieren ayudarle a la gente no sólo hagan con construcciones de casas de interés social porque no le quitan también el el iva los productos de la canasta básica eso le aplicaría para todos los salvadoreños que se encuentran en una situación complicada económicamente pero ellos sólo ven el beneficio para algunos pocos yo me acuerdo que hacía algunos años todos nosotros los diputados hacíamos burla de una palabra que decíamos esto es una litis y qué significaba que era litis que era una ley que se aprobaba en beneficio de una persona determinada con el tiempo vamos a saber para quién era esa litis que han aprobado este día porque esto no es para los salvadoreños esto no es para el salvadoreño de a pie esto no es para el más pobre esto es para los más ricos para los que pueden pagar apartamentos en el escalón para los que pueden comprar apartamentos en santa helena para los que pueden pagar apartamentos en la san francisco pero no para el que viven en la poca en la popa no para el que vive en las zonas de la libertad en colón o en esas zonas donde donde no es la gran mayoría de personas que tienen esa cantidad económica para poder adquirir esas esos apartamentos bueno bueno ahí está la señora marcela villatoro como siempre queriéndole poner el pelo el pelo en la sopa estos señores no dejan ni hace si no van a abonar a las políticas que beneficia el país que se hagan un lado un partido peor que el fmln el fmln obtuvo cuatro diputados en el periodo pasado estos obtuvieron dos y siendo así se ponen a estar ladrando chillando llorando por todo y desde cuando el partido arena le ha importado el pueblo salvadoreño desde cuando el partido arena está velando por el pueblo de a pie por los de apopa por los de soyapango por los del cantón desde cuando si uno y lo único que les ha importado es mantener es mantenerse en el poder y seguir lactando guardándose del huesito de la política de ahí que le vayan a dar paz a chico valí gasto sin oficio como repito la últimamente la marcela villatoro se ha dedicado a andar llorando le hubiéramos creído si ella en el periodo pasado hubiera apoyado a muchas iniciativas del gobierno a favor de la población e incluso una de las algo que el pueblo aplaude que es el régimen de sección y donde la mayoría de pueblos salvadoreños dice que no quiere que se quita el régimen de sección pues aquí la sin oficio sale y se actiene no vota le vale la vida pero la sin oficio aquí viene a darse a golpes de pecho para que vean ustedes como son estas pajeras entre otras cosas ahora hubo plenaria y donde se tocó el tema de las disposiciones para la promoción y otorgamiento de insistivos fiscales para el fomento del desarrollo y proyectos mobiliarios veamos lo que dijo el señor cristian que vara también leído y su correspondiente proyecto de decreto quienes estén de acuerdo por favor emitir su voto se cierra la votación con tres votos en contra y con 57 votos a favor queda aprobado el fondo de lo solicitado en el dictamen número 12 favorable de la comisión de tecnología turismo e inversión tiene la palabra diputado cristian guevara gracias señor presidente con base a lo establecido en el inciso tercero del artículo 67 del reglamento interior de esta asamblea solicito modificaciones en el sentido se incorpore una pieza de correspondencia la cual contiene uno iniciativa del presidente de la república por medio del ministro de hacienda del sentido se autorice al órgano ejecutivo en el ramo de hacienda suscribir contrato de garantía con la corporación andina de fomento cap por un monto hasta 200 millones de dólares de los estados unidos de américa por lo que le solicito que esta pieza de correspondencia sea conocida inmediatamente y se apruebe con dispensa de trámite solamente señor presidente muchas gracias gracias diputado por favor haga llegar su solicitud a esta presidencia vaya correspondiente a eso cayó con patada al pecho de la Marcela Villatoro ya van a ver lo que dijo la sin oficio quédense y miren cómo va a reaccionar pero miren miren el final llegó bien bravita llegó bien gallo que aquí yo soy aquí y que ahorita vamos a agarrar a trompadas que yo vengo a defender al dinero del pueblo miren miren para que vean ya van a ver ya van a ver ahorita ahorita así que ponganle coco y veamos tiene la palabra diputada Marcela Villatoro buenas tardes nuevamente cuántas plenarias vamos a seguir solicitando préstamos con dispensa de trámite 200 millones vamos a seguir así todas las plenarias vamos a seguir una plenaria sí una plenaria no por favor un llamado a la conciencia colegas diputados que todas estas dispensas no se continúen haciendo y que vayan a la comisión que se estudien en la comisión y que se vea lo más importante para el país pero no nos sigamos endeudando en una plenaria que le va a costar años y generaciones pagarla gracias presidente gracias diputada solamente para aclarar este no es un nuevo préstamo este solo es una garantía de un préstamo que se dio en la legislatura que se aprobó en la legislatura anterior solo para que quede claro someto a consideración del pleno la solicitud del diputado Cristian Guevara tal como fue planteado quienes estén de acuerdo por favor vaya babosada llegó bien barallivita llegó bien gallo y el presidente de la asamblea hey tranquila tomate unos tres ajos para que te baje la presión tomate una azucarada para empezar ponía atención de adónde viene eso no se está pidiendo un nuevo préstamo el préstamo y así son la legislatura pasada pero la señora como siempre dándose baños de pureza rascándose las vestiduras hasta la cara de afligida tenía tu tía si o no cara de afligida tenía tu tía como que de verdad como que de verdad le doliera pero le dice le dice como se llama le dice Ernesto Castro hey agarrar al suave agarrar al suave que aquí no el drama no vale tu drama no vale ponerte ponía atención pero no pasaste de grado en la escuela muy bravita la señora muy bravita como quien dijo hoy si hoy si me lo voy a joder para que vean que de verdad que de verdad estoy a favor del pueblo cuidando el dinero eso le pasa por andar de bravita pero bueno aquí tenemos otras declaraciones del sin oficio llamado shiny flower veamos lo que dice el otro sin oficio ¿no? mira lo que provoca no ser transparente porque no publicas cuánto gana un ministro en el tiempo del frente se publicaba cuánto gana un ministro vos pedías en el portal de transparencia o en la oficina de adhesión cuánto gana hey tome cuánto gana un alcalde tome gastos de representación cuánto etcétera cuánto gana por ejemplo un concejal de dieta y hoy mira claro los due y direcciones y todo quedó expuesta mucha gente peligroso ¿qué impacto crees que pueda tener este tipo de filtraciones en el ámbito político? imagínate imagínate cuánto lo que ha sacado por ejemplo de algunos analistas que aparecen en planilla de casa presidencial un ejemplo o sea que se les pagaba para ir a hablar en bien del partido de gobierno y en mal de la oposición eso es delito porque ya no siguieron llegando pues los analistas estos después de que aparecieron allí te puedes imaginar gente que estaba ganando y que siempre negaron que habían ganado o que habían sido contratadas ahí están todo ese tipo de cosas el pueblo está analizando qué ha pasado o sea que antes había más transparencia sí porque entonces ahora aunque lo quieran justificar siete años de reserva la información ¿por qué? si el pueblo tiene derecho a saber en qué se gastan sus impuestos pero que me pregunten a mí en qué gasto mi dinero yo no soy funcionario público yo no recibo cinco del gobierno entonces a mí sí no me pueden preguntar porque no gano fondos públicos ni a ti pero sí a un funcionario electo a un ministro a un empleado a un alcalde ni siquiera a los empleados a los electos hasta que se les descubrió de verdad a los diputados a los 14.500 piensan que ya se olvidó ¿no? ¿no crees que es demasiada especulación al respecto de decir todos estos están en una sola buchaca? no porque algunos se han desenmascarado y dicen no yo no tengo nada que ver yo le entregué a fulano y a su tano ahí está pues y cada quien va a justificar y de repente otra cosa Julio presentaron planillas que son ilegales el único que puede presentar planillas oficial es el pagador ¿verdad? o el ministerio de hacienda o la corte cuenta pero no yo ¿pero qué pasa con la institucionalidad? es que no existe institucionalidad no existe ahí lo está demostrando pues que cualquiera te hace una planilla y te dice fotógrafo 2.500 fulana incluso mercadeo en la asamblea jefe de mercadeo en la asamblea ¿y qué es lo que la asamblea vende? o sea por querer justificar se embarraron más mejor hubieran sido transparentes desde el principio y ahí está piensas de que la gente va a dejar de hablar de eso no eso ya quedó para siempre vaya yo no sé si este es el tío o hermano de la Marcela Villatoro o es el tata o yo no sé igualito los dos uno frentudo y la otra arenasi dándose golpes de pecho que le duele que en el Salvador está pasando eso no le digo pues es que tienen cara los vinagres señor perdónalos Padre Olivo pero bueno señora ahí está la declaración del sin oficio del chino flores que ahí anda llorando el pata rajada chucho giotoso poniendo el grito en el cielo y diciendo de que que para qué andan mintiendo que para qué andan mintiendo que eso no se vale que aquí que allá que mañana aquí no le digo pues y cuando le preguntan sobre Mauricio Funes o sobre el señor el otro Sánchez Serén dice que él no tiene nada que hablar ahí que él ni le pregunten que ni se acuerden que no le amarguen el día dice que a él le pregunten que él se conoce toda la historia de China dice cómo se hace el arroz chino cómo se hacen los espaguetis y tatababosada hasta en chino creo que va a decir que habla el maje pero bueno señores ahí están déjenme su comentario de la hipocresía de estos dos de la Marcela Villatoro y del chino flores que allá andan según cuidando el dinero del pueblo bola de hipócrita también le recuerdo que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis y es de choto debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal donde hablamos sobre los culpables del helicóptero iban tras el gabinete de seguridad búscame en mi segundo canal La Neta SB es de gratis y es de choto debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal salud lulu y es de choto y es de choto y es de choto